Aún no, ingeniero. No, ¿verdad? Sí, es claro, porque ya a los de de neurología ya les avisaron. Ustedes no me han mandado todavía. Yo creo que hoy y mañana me avisan. Bueno, vamos a compartir. Entonces, si está nos viendo de la de la raíz, vemos los hay bastantes tipos de raíces y de acuerdo al tipo de raíces reciben su nombre. Hay modificaciones en las raíces ambiparásitas que en vez de absorber los nutrientes con los pelos lo hacen a través de los abustorios que también se llaman chupones. también que cuando se desarrollan en grupos en manojos se llaman en nombre de fascículos. los fascículos generalmente se dan en dióxido. Un ejemplo típico es en el mal padre y la mala madre. Son raíces carnosas, suculentas que guardan sus nutrientes en los leucoplastos. vimos cómo están todas las partes de la raíz y con el esquema nos dimos cuenta exactamente que el menistema de la raíz es subapical porque no está en la mera punta de la raíz sino que se encuentra posterior a este después de la zona de quiescencia. uno segundo que el cuello de la raíz vimos los pelos absorbentes porque se amplían más y también vimos de las parásitas las hemiparásitas las parásitas generalmente no tienen color verde en relación a las hemiparásitas que si tienen color verde donde realizan la fotosíntesis hay cloroplastos hay clorofila por lo tanto además de realizar fotosíntesis parasitan esas son las que tienen austorios ingeniero una pregunta las hemiparásitas realizan fotosíntesis o cuáles son hemiparásitas si emi quiere decir medio o la mitad de como que dijeran que la mitad realiza fotosíntesis y la mitad es para esas generalmente las vemos nosotros en los árboles están colgando las las ramas con las hojas a veces nos confunden las hojas de una parásita con la planta hospedera pero ya conociendo nosotros nos damos cuenta en donde se encuentra la planta parásita y cuál es el hospedero hay algunas oportunidades que estas plantas hemiparásitas también son terrestres por ejemplo el género ficus puede ser terrestre y puede ser hemiparásita a la vez sabemos bastantes del género ficus no todos no todos pero sí muchos muchas especies del género ficus realizan esta doble función entonces ya una raíz podemos ver exactamente cómo se localizan todas sus partes vemos la la cofia tanto la cofia como la zona subverificada presentan el tejido llamado suber vemos nosotros que ninguno de los dos es apicalva el crecimiento de la raíz longitudinal se produce por multiplicación de las células y vemos nosotros entonces que la la raíz tiene geotropismo positivo porque va hacia la profundidad del suelo y fototropismo negativo porque no va hacia la luz no va buscando el sol siempre siempre que encontramos nosotros algún término que en su prefijo dice helio se está refiriendo al sol helio quiere decir sol hay hay un fruto de un género que se llama helio carpus ahí nos está indicando a nosotros que tiene fruto similar a un sol y si lo vemos exactamente puro solito se ve entonces ese término lo lo tenemos nosotros bien 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 presente nosotros hablamos de las modificaciones de la raíz va la las raíces alargadas que guardan sustancias de reserva como es la la yuca el camote la ychinta vimos también la malanga el quiscamote la zanahoria el rábano el nabo estas cuatro últimas decimos que se le llama napiforme por ser tan exuberantes que son de crecimiento vertical pero hablábamos también a la vez de el desarrollo de las raíces laterales entonces pregunto a Guzmán Trujillo ingeniero dígame Ludwig ¿de dónde se desarrollan las raíces secundarias? la raíz de la raíz pivotante no no tenemos un tejido recuérdense que todo órgano que se va a producir o tejido va a tener su origen en un meristemo ¿cómo le llamamos a este meristemo de la raíz? ¿el sistema apical? no supapical perdón ni apical ni subapical lo mencionamos pero vamos a hacer un un esquemita para que nos orientemos nosotros más o menos ¿cómo vamos a a ver nosotros en la raíz? ¿no? entonces vamos a ver nosotros una una raíz en esa forma y le cortamos a esta manera entonces queremos saber de dónde se desarrollan las raíces secundarias aquí vamos a aprovechar para para ver todos sus tejidos que vemos aquí dentro del cilindro así ubicamos bien bien y vamos a ver cómo es que se forma la la raíz que es que se Gracias. Gracias. Acá vemos todo tejido, este no le podemos poner, pero si ven ustedes, aquí es. Gracias. Gracias. todas estas son las células de la epidermis y vimos que en alguna de estas se deformaban los pelos absorbentes generalmente tiene muchos pelos absorbentes casi en todo el perímetro vamos a ver los pelos absorbentes pero ahorita pensamos nosotros en la vamos a ver 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 bien entonces vamos a observar aquí la la raíz ya en un corte transversal nosotros aquí tendríamos entonces los pelos absorbentes estos pelos absorbentes se desarrollan de algunas células las células modificadas de la epidermis toda esta área sería la epidermis como ven ustedes acá tenemos todas sus células tabulares que son de pura epidermis y en la periferia se van a desarrollar los pelos absorbentes que son modificaciones de las células epidermicas internamente internamente en esta área de aquí para acá vamos a tener nosotros esta área de aquí para acá a toda la periferia es un un cono se le llama córtex córtex o corteza luego ingeniero disculpe ¿puedo repetir? no no lo escuché se escuchó entreportante bien ya tenemos primero los pelos absorbentes que son modificaciones de células epidermicas estas son células epidermicas como cortamos ahí ya podemos ver lo interno de los pelos absorbentes son modificaciones de algunas células epidermicas recuerdan que ahí en el en el en el suelo van a estar los pelos absorbentes para absorber agua y sales disueltas en el agua son unicelulares bien ellos ya absorbieron el agua ahora tenemos esa parte que les esquematicé aquí de aquí para acá prácticamente esta zona que tenemos aquí nosotros de la epidermis hacia adentro tenemos un área ese es otro cilindro que está dentro del cilindro de la epidermis eso se le llama córtex o corteza son células de parénquima todas estas internamente al corte o corteza este círculo verde que también tiene que ser otro cilindro este se llama endodermis endodermis la endodermis endo quiere decir adentro de es como que nos dijeran que está adentro de la epidermis la endodermis juega una una función muy específica porque las células de la endodermis tienen una capa de celulosa que se llama banda de caspari esta banda de caspari va a regular la entrada o no del agua entonces para eso sirve muchos decimos bueno es que se va a llenar de agua y se va no la planta sabe coordinar todas sus actividades entonces si considera que ya tiene demasiado agua ya no permite que siga entrando el agua entonces en la endodermis hay células con banda de caspari bien cuando no estén claros siempre deténganme y yo les explico luego tenemos este otro círculo prácticamente amarillo no es círculo porque decimos nosotros que todos se vienen hacia abajo formando un cilindro este es el periciclo ese periciclo es un meristemo lateral el periciclo es un meristemo lateral en la raíz que nos va a desarrollar las raíces laterales estas amarillas son todas raíces laterales ya luego esas raíces laterales van a ser normales igual que esta que tenemos en mayor tamaño luego internamente vemos nosotros unos puntitos rojos que van alternando con un esquema rosado fíjense como alterna es como que lo hicieron nosotros con nuestros dedos y estamos nosotros viendo ahí un dedo sí pónganse sus manos así hacia arriba y ven el pulgar es chilema el el índice es es floema el medio es chilema el anular es chilema y el meñique es problema o sea van alternando ahí son tuberías que van hacia alrededor uno es chilema otro es problema ustedes su su esquema va vamos a seguir hablando del esquema aún entonces tenemos ahí disculpe solo me quedó duda de la banda de caspari la banda de caspari imagínense así como hablábamos de del de la epidermis donde se modifican los pelos vamos a hacer aquí una una célula estas vienen formando una periferia esa se encuentra en la endodermis verdad ingeniero en la endodermis aquí vamos a dibujar únicamente la endodermis supongamos aquí ya ya tenemos nosotros la las células que conforman la endodermis aquí vemos como un anillo pero ustedes imagínense que no es anillo porque eso crece en toda la longitud de la raíz entonces es un cilindro prácticamente bien estas son las células de la endodermis y les decía que ellos luego de que pasa por el córtex o la corteza el agua que absorben los pelos absorbentes aquí es donde la planta o la raíz regula la entrada entonces vemos nosotros que esta va a tener lo que conocemos nosotros como banda de caspari es prácticamente celulosa casi en toda su área tiene la banda de caspari y los pocos espacios que le quedan para poder transportar el agua los va a coordinar la raíz si deja o no deja pasar tenemos ahí las bandas de caspari por aquí definitivamente el agua no puede pasar pero lo que hace es que se contrae un poco para que el agua pueda circular en esta forma es un poco un poco de O sea, el agua que viene de acá puede ingresar a través del espacio vacío que no hay banda de Caspari. Pero la banda de Caspari, como les digo, se contrae o se estira aquí a manera de no dejar pasar agua. Pero si la planta necesita agua, el agua penetra a través de esta parte. Aquí tendríamos nosotros el córtex o corteza. Y ingresa. Ingresa el agua. Ingresa a través de el espacio que le permite la endodermis. Bien, entonces, ¿para dónde va a agarrar el agua? Decíamos nosotros que aquí estaba alternando el chilema. Bien, se ve bien claro ya bajo el microscopio. El chilema se ve en unos puntitos. Se ve el chilema. Que va a estar alternando con el phloema. Ya vemos nosotros el phloema acá. El chilema, los puntitos. Y anteriormente a esto dijimos que estaba el periciclo. El periciclo que, como dijimos, le da origen a las raíces secundarias. De acá se desarrollaron las raíces secundarias. Compañero, disculpe. Dígame. Hay un compañero que quiere ingresar. Muy bien. No lo veo que quiera ingresar. ¿Por qué no? Hay uno. Hay otro. Bueno, ya ingresaron. Entonces, esa es como se ve la raíz. Así de un corte transversal. Y aquí, en el mero centro. Vamos a encontrar nosotros lo que se llama médula. Entonces, les decía que el agua penetra de aquí hasta llegar al chilema. Del chilema empieza a correr hacia arriba y hacia abajo. Esa es la forma como se encuentra la raíz. Cómo se desarrollan sus raíces secundarias o laterales. Cómo estaban sus pelos acá. Decían los que tenía sus pelos absorbentes también. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué es la médula? La médula es un tejido parenquimático que se encuentra en el centro. La médula es un refuerzo que tiene la raíz, los tallos también. Que es tejido de reserva también. Que se encuentra en el mero centro. Cuando le dicen, bueno, es la médula de cualquier cosa. Es el centro que se encuentra acá. Y esa médula es de parenquima de almacenamiento. Ahí vamos a encontrar bastantes carbohidratos nosotros también. La planta guarda ahí un poco de reservas. Y también hay otras helas de parenquima de reserva que tiene carbohidratos y azúcares. Entonces vemos ahí cómo es en sí la raíz. Cómo es de que la raíz va a transportar el agua. Entonces. Ingeniero, solo una pregunta. Las raíces secundarias es lo mismo de raíces laterales, ¿verdad? Sí, son raíces secundarias laterales y van a tener lo mismo que tiene la raíz principal. Ella va a formar también su epidermis, sus pelos absorbentes, su córtex o corteza. Va a formar su endodermis con sus bandas de caspari. Va a formar su periciclo también porque hay raíces terciarias. ¿Han visto ustedes que la raíz no solo son secundarias, sino que le desarrollan otra? Forma su periciclo. Dentro del periciclo va a formar su chilema y ploema. Generalmente a este chilema y a este ploema le llaman proto-ploema. Y proto-chilema. Proto quiere decir antes de. O sea, por eso es que se forma ahí su proto-ploema y su proto-chilema. Pero este conduce porque si decimos ya los tallos, se forman los ases vasculares, donde están unidos tanto el chilema como el ploema. Y más aún, en las plantas leñosas, en crecimiento secundario, vemos nosotros que lo único que separa al chilema y el ploema, supongamos, este es un as vascular, pero ya hay leñosas. No ahorita porque, como vimos ahorita, hay proto. Aquí no. Aquí vemos nosotros entonces. que tenemos un as vascular. Ese as vascular, en la parte media, va a tener lo que conocemos nosotros, el cambio. El cambio, ya hablamos anteriormente, que es un meristemo lateral. Entonces, hacia la parte interna de la planta, este cambio va a tener lo que conocemos nosotros como chilema. Y hacia la parte exterior, va a tener el ploema. Esto ya es en los tallos leñosos. Mientras que aquí está alternando el chilema con el ploema. Por eso es que se dice que son proto, proto ploema y proto chilema. Ya, entonces, pregunto, ¿entendieron bien? O si no, pregúntenme, porque la idea es que sepan ustedes cómo es que la raíz va a absorber el agua, y en dónde y cómo es que se manifiesta ella en su sistema. Porque, como les decía, sí, ella está saturada de agua y ya no deja pasar agua. En qué uno diga ahí. Por eso ven ustedes las raíces acuáticas. Viven normalmente porque las bandas de Caspari van a tener que regular la entrada del agua. ¿Alguna pregunta que tengan que no les haya quedado clara, jóvenes? ¿Sobre el protofloema y protochilema? Sí, como les decía, acá está alternando el chilema con el ploema. Por eso se llama proto, porque no ha formado lo que conocemos nosotros ya más adelante, ya en los tallos, los haces vasculares. En los haces vasculares sí vamos a ver nosotros que se encuentra unido, tanto el chilema como el ploema. Esto más que todo en los tallos herbáceos. Pero ya en los tallos leñosos vamos a encontrar que además de estar unido el chilema con el ploema, vamos a ver que en la parte media va a estar lo que conocemos como cambium vascular. El cambium vascular es un meristemo secundario lateral. En las plantas leñosas, este va a formar hacia afuera el phloema que nos va a formar la corteza y hacia adentro nos va a formar lo que conocemos nosotros como leño o madera. O madera. Y para nosotros, tenemos tres fases del chilema y el phloema. Primero tenemos en la raíz protofloema y protochilema que están alternando. En ese círculo altera el chilema con el phloema. Por eso se le llama protofloema y protochilema. Ya seguidamente encontramos nosotros entonces en las plantas herbáceas que se ha formado tanto el phloema y el chilema. Pero en esas plantas herbáceas todavía no existe un cambium vascular. Ahí se mantienen ellas. Pero luego, ya cuando la planta pasa a su madurez, que ya está formando leño, se forma el cambium vascular. El cambium vascular le va a dar origen a el phloema hacia afuera que nos va a formar la corteza y hacia adentro nos va a formar chilema y el chilema nos va a formar lo que conocemos como leño o madera. Eso lo visualizan bien, bien ustedes cuando van a cortar un árbol. Ven que la parte más delgada, más blanda, que es la corteza, esa se formó a partir del phloema. Y en el mero centro de ellos ven una capita finita y luego ven hacia adentro el leño o la madera. Ese leño o la madera es puro chilema. ¿Alguna pregunta más? Aquí ya explicamos todo. ¿Cómo es que se ha formado? ¿Por qué se le llama proto-proema, proto-chilema? Luego ya forma un haz vascular en las plantas herbáceas, pero en este caso todavía no hay cambium. Ya en las plantas leñosas vamos a ver nosotros los haces vasculares, pero van a tener intermedio entre phloema y chilema van a tener el cambium vascular, que es el que les va a estar produciendo tejido. El chilema primero va a formar lo que se llama albura, que es una madera suave que todavía tiene espacios para que pase el agua. Y ya lo que se llama duramen, que ya es la madera dura prácticamente, esa madera ya no tiene para que circule el agua. Lo mismo en phloema nos va a dar la corteza primaria, que es todavía un poco blanda, y luego la corteza secundaria, que es donde va a quedar lo que muchos conocemos como cáscara. Bien. Si tienen alguna duda, exprésenmela, porque vamos a continuar con lo demás. Ya conocimos bien la raíz, ¿cuál es su parte interna? O sea, la anatomía de la raíz en sí. ¿De dónde van a salir las raíces secundarias? ¿De dónde salen los pelos absorbentes? ¿De dónde se desarrolla el protochilema y el protofloema? ¿Dónde está la endodermis? Y todos sus tejidos internos. ¿De dónde van a salir las raíces secundarias? ¿De dónde van a salir las raíces secundarias? Ahora entramos a lo que se llama el tallo. Ya vimos exactamente la raíz. Pregunto si ya está bien comprendida la raíz para pasar nuevamente al tallo. Entonces decimos que el tallo es la parte de la planta opuesta a la raíz. Como vimos, el cuello y la corona era el punto de transición entre el tallo y la raíz. Ya tenemos claro que al nivel del suelo, hacia abajo encontramos la raíz y hacia arriba se inicia el tallo. Este es el eje principal que sostiene a las hojas, a las flores, a los frutos. Además va a tener su sistema vascular donde van a circular la materia neta y la materia bruta. Entonces conocemos que a través de los elementos de los vasos circula el agua y las sales disueltas en el agua. Luego llega a las áreas verdes a realizar la fotosíntesis y después va a retornar a través de los elementos de los tubos cribosos. Ya como materia neta que va a ir a nutrir a todo el sistema de las plantas. Ganas a pensar, tiene que llegar a las flores, tiene que llegar a los frutos, tiene que llegar a las raíces porque ahí almacenan también. Entonces la planta almacena en sus frutos, azúcares y carbohidratos, pero también almacena en las raíces. Vemos que se almacenan los carbohidratos o los azúcares en los leucoplastos. Entonces aquí es donde nosotros ya tenemos la idea que por lógica los elementos de los tubos cribosos van a estar hacia arriba y hacia abajo van a conducir. Ya nos podemos quitar esa idea que decía que el agua solo va hacia arriba y los nutrientes solo hacia abajo. No, la planta es un sistema completo. Y por eso nosotros también tenemos nuestro sistema vascular que son las venas y los vasos y la sangre nos recorre hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Así son las plantas también, tienen su sistema vascular. Bien, entonces decíanos ayer que las plantas caulescentes, caule, caule quiere decir tallo y acaule. ¿Cuál era el significado de las plantas que llamamos nosotros acaulescentes? Le pregunto a Fátima García. Fátima García. Sí, ingeniero. Dígame, Fátima. Ayer hablábamos nosotros de plantas caulescentes, como está acá. Plantas caulescentes, pero también hablábamos nosotros de las plantas acaulescentes. ¿Cuáles son las plantas acaulescentes? Y deme un ejemplo. Sí, le quedó mal, ingeniero. Me queda mal. ¿Por qué? Le quedó mal. Estaba ayer, ¿verdad? Fíjese que no puede estar ayer por problemas de señal. Ah, ya. Entonces le encargo, por favor, que se ponga ayer con sus compañeros, porque esa es la idea. Si no pueden, pues hay que ver cómo se hace un esfuerzo. Bien, entonces, Ishmatul Jiménez, José Andrés. Pues que acaulescentes se puede distinguir muy bien el tallo, y acaulescentes, usted nos decía como un ejemplo, la cebolla, que no se puede distinguir muy bien el tallo, que parecería que las hojas vienen del suelo. Exacto, así es. Muy bien, la respuesta está bien clara y bien entendida, porque eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Y hay una infinidad de plantas que tienen, nosotros le llamamos a eso filotaxia rosetada, que como que vinieran del suelo las hojas, pero no, siempre van a tener su tallo, aunque sea muy pequeño, pero tienen tallo. Porque recuerden que una planta es raíz, tallo y hojas. Entonces sí está bien claro, por ejemplo, cuando veamos una planta, dice, este es acaulescente, una de las sábiles cuando está pequeña, su tallito ni se le mira, las gramas son acaulescentes, la cebolla, la zanahoria, la remolacha, todas esas son acaulescentes. Ah, pero si hablamos ya de un árbol, la ceiba, ese es caulescente o cormófita. Y así ya nos tenemos exactamente la idea de esas dos diferencias que tenemos en los árboles. Entonces eso es lo que yo quiero que, cuando yo pregunto a alguien, me da la respuesta. Si me la da bien clara, yo se las identifico a ustedes para que sepan que sí están en lo cierto. Y el que no lo haya entendido anteriormente, ya lo va a entender. Y como les digo, no tengan pena de responder, no tengan pena de preguntar, porque para eso estamos todos. Nadie, nadie se puede burlar de nadie. Todos vamos a aprender acá. Esto ya está bien claro, entre plantas acaulescentes y plantas acaulescentes. Primero, así como el apio, es acaulescente, ¿verdad? Acaulescente, el apio porque lo que sale del suelo son los persiolos, porque una hoja se compone de persiolo y limbo. Entonces, lo que sale es el persiolo. Entonces, el tallo está al nivel del suelo y luego están las raíces. Y tomamos esa idea, del tallo salen las hojas y en la base sale la raíz. Por eso es que nosotros distinguimos. Bien, pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra. Pregúntenme. Bien, entonces dice el origen del tallo. Recuérdense que cuando hablábamos nosotros de el embrión. El embrión tiene un meristemo apical. Donde se desarrolla la plúmula o gémula. Tiene dos nombres que se le dicen. Y el tallo inferior, o sea basal, nos va a producir la radícula. Entonces, de la plúmula o gémula se va a desarrollar la parte aérea, o sea el tallo. Es el meristemo apical del embrión. También, existen algunas plantas acaulescentes que aparentemente como que no tuvieran tallo. O el tallo es inconspicuo. Aquí hay dos palabras que también debemos de conocer y mantener toda la vida. Inconspicuo quiere decir no visible claramente. Y conspicuo quiere decir que se ve claramente. Esto para todos los términos. Porque hay veces que hablamos de las hojas. Las hojas son conspicuas. Son hojas muy grandes. Las hojas son inconspicuas. Son hojas muy pequeñitas. Y ustedes saben que las plantas tienen una gran variedad. Vemos también en las flores. Hay flores conspicuas y hay flores inconspicuas. Ahora le pregunto, así por lógica. Le pregunto a Vivian, Vivian García. Vivian, dígame usted. Usted conoce la Pascua principalmente para la época navideña y mucha Pascua. Usted me dice si la flor de Pascua es conspicua o es inconspicua. ¿Usted me dice que es conspicua? Usted me dice que es conspicua. Le voy a preguntar a un varón también a ver cómo andamos. López Luis Felipe. Dígame, ingeniero. Mire, Felipe, dígame usted. Usted, la Pascua, sea del color que sea, ¿tiene una flor conspicua o flor inconspicua? Conspicua, diría yo. Vea, ahí es donde muchos, yo he visto que muchos aparecen y les dicen a ustedes, tanto que allá en la escuela alguien una vez puso un rótulo que era flor conspicua. No, les aclaro por qué no. La flor de Pascua, ¿te iban a hablar? Sí, la, ¿cuál fue la que dijo usted? La Pascua no es conspicua porque no se mantiene. No, es porque lo que tiene son hojas, no es la flor, la flor es chiquitita, es grín conspicua. Y usted ya me dijo algo claro. Y en sí, la, la flor, aunque, aunque todas son modificaciones de hojas, ¿va? Las flores son modificaciones de hojas, pero son unos como botoncitos que están en, en el centro. Esas son las flores, por eso son inconspicuas en relación a las brácteas. Las brácteas son esas hojas grandes, son hojas modificadas que presentan colores vistosos. Entonces, lo conspicuas en la, en la Pascua son las brácteas. A eso se le llaman brácteas, esas que se ven como hojas de colores bien bonitos. Y las flores son inconspicuas porque están en el centro puros botoncitos. Ingeniero, también es el caso, es el caso en el girasol también. En el girasol, tenemos otro, otro caso diferente. El girasol no es una flor. El girasol es una inflorescencia. Y esa inflorescencia se llama capítulo. Y lo que vemos nosotros como que fueran pétalos a su alrededor, son las flores del radio. Les llamamos que son flores liguladas, porque son flores que parecieran lenguas. Cuando hablamos de ligula, nos estamos refiriendo a un término que se dice lengua. Y esa es la forma que tienen las flores del radio, del girasol. Ustedes ven como que fueran pétalos. A veces uno agarraba tanto el girasol como la margarita y los iba arrancando. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Pero esas son flores, no son pétalos. Internamente en el centro. Tienen las flores del disco. Esas ya son más pequeñitas. ¿No? Entonces, por eso es de que, aparentemente dice uno la flor de girasol. Pero cuando usted está diciendo la flor de girasol, tendría que especificar. Si la flor del radio o la flor del disco. ¿Verdad? Entonces, lo conspicuo ahí es el capítulo o la cabezuela. Y lo inconspicuo ahí son las flores. ¿Va? ¿Ya? Ingeniero, ¿pasaría lo mismo en la flor de la piña? La flor de la piña. No, la flor de la piña cuando empieza a florecer, las flores se ven muy bonitas. ¿No? Luego, cada punto de esos que vemos nosotros como que fueran botones alrededor de la piña, esos son los frutos. Porque la piña lo que nos forma a nosotros es un receptáculo. Eso carnoso es receptáculo donde se asientan todas las flores ya cuando están fructificando. ¿Va? Porque las flores sí son conspicuas al principio. Pero ya después, ese receptáculo que nosotros le decimos pedúnculo, ese se va ensanchando. Y las flores se asientan ahí en todo el receptáculo. O sea, lo comestible de la piña es el receptáculo. Las flores, no. Las flores van a quedar arriba y ahí ponen sus frutitos. Cada uno de esos que parecen botones son los frutos. Por eso decimos nosotros que es un pseudo fruto, no un verdadero fruto. Pero sí el receptáculo de esto es lo que nos comemos nosotros. ¿Ya? ¿Alguna observación o pregunta la pueden hacer? No tengan pena. Todo lo que yo les digo es cierto. Si ustedes los han confundido anteriormente, no. Ahorita vemos claros. Y yo les explico por qué también. No tengan pena. Ingeniero, ¿podría repetir lo de la Pascua? Lo de la Pascua. Vemos que la Pascua, vemos nosotros unas grandes hojas como que fueran los pétalos. Esas se les llaman brácteas. ¿Y por qué decimos las brácteas? Las brácteas son las que envuelven o protegen una inflorescencia. Y lo que tiene en el centro, la Pascua, es la inflorescencia, que está constituida por varias flores pequeñitas que parecen botoncitos o cabecitas. Entonces, lo conspicuo son las brácteas, que son hojas de colores. Son hojas modificadas de colores que toman el nombre de brácteas. Así hay muchas, muchas flores, por ejemplo, el camarón, el mulato, etc. Que lo vistoso son las brácteas, que aparentemente, porque son de colores, piensa uno que son pétalos, pero no son pétalos. Son hojas modificadas de colores. ¿Está bien si no? Pregúnteme y lo aclaramos. Sí, está claro, Inge. Muy bien, cualquier duda, pregúntenmela, porque así salen ustedes de duda y ya van conociendo todo lo que hablamos. Bien, entonces decimos que aparentemente como que no tuviera tallo, es un tallo inconspicuo, como por ejemplo el alium cepa. Alium cepa es la cebolla. En muchas ocasiones se le conoce como un tallo discoide. Ahí sí caemos bien, porque si ustedes quieren conocer el tallo de la cebolla, nada más la pueden partir longitudinalmente y van a ver que hay una línea divisoria entre la raíz y las hojas. Porque lo que conocemos nosotros como bulbo es la parte basal de las hojas, esa parte blanca o roja. Es bastante carnosa y lo que la gente le dice de la cebolla, dice de tallo verde. Ustedes han visto, mira mi hija, me vas al mercado, me traes un manojo, pero de tallo verde le dicen a uno. Y cuando dice, me hace una torta de huevo, por favor, con el tallo de la cebolla. No, si hicieran una torta de cebolla, tenían que sacar un puño de disquitos que estaban entre la raíz y las hojas. Lo que tiene arriba que es verde, esa es la parte apical de las hojas, la parte basal de las hojas, son esos blancos que forman la cabeza de cebolla. Ahí tenemos que entender, claro, porque yo he visto, tráeme de tallo, pero no conocen qué es el tallo. El tallo es discoide, es una fichita que tiene casi a ras del suelo, que hacia el suelo va a producir su raíz, y hacia arriba produce primero el bulbo, que es el conjunto de bases de la hoja, y hacia arriba que forman las hojas, que son de color verde. Esa hoja tiene dos coloraciones, blanca y verde. Son hojas tubulares. ¿Está claro en eso la cebolla? Bien, entonces, si tuvieran alguna duda más jóvenes, entonces, las partes del tallo decimos nosotros que consta de nudos, entre nudos, las yemas, en algunos casos tienen raíces adventicias. Como digo, las raíces adventicias son accidentales que se desarrollan en esa parte. Bien, jóvenes, entonces, hasta acá nos quedamos el día de hoy. Espero mañana nuevamente verlos para continuar con nuestra clase. Siempre me gusta a mí que aprendan, planteen sus inquietudes y con gusto las resolvemos, y así, claro, para que ustedes ya se ubiquen. Gracias. Gracias. Gracias.